Hey que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video con su servidor Andyover Y en esta ocasión amigos está con nosotros Karinita27 Hola chicos y chicas soy Karinita27 Y pues bueno el día de hoy ella nos acompañará en este video Y como les decía hoy les voy a enseñar a como congelar a nuestros amigos o mobs bastante épico y genial Si quieren saber más sobre esto quédense en el video Y pues bueno amigos antes de comenzar el video quiero mandarle un saludo especial para AndroCatGo Que hizo una donación vía Paypal para el canal En serio muchas gracias amigo un fuerte abrazo y saludos Y pues bueno amigos como siempre les mostraré que esto funciona perfectamente Voy a hacer un ejemplo rápido con un creeper A ver vamos a esperar a que Karinita27 ponga un creeper Perfecto y bueno también vamos a necesitar lo que sería bolas de nieve Y como usamos esto pues simplemente lanzamos la bola de nieve al creeper Como ven allí lo lanzamos y lo congela A ver este creeper se ha salido A ver a veces se pueden medio salir los mobs A ver vamos a hacer otro ejemplo Karinita27 ponga otro mob Ahí está vamos a lanzarlo Lo lanzamos y ahí está esta vez si quedó perfectamente No sé si notaron igual que hace un sonido como que se congela Queda bastante épico de esta forma Y obviamente nos sale un mensajito en el chat que nos dice que hemos congelado a cierta entidad De igual forma podemos congelar a nuestros amigos Aquí voy a hacer un ejemplo con Karinita27 Por favor ven aquí Karinita27 Y bueno vamos a lanzarle una bola de nieve Y ahí está hemos congelado a Karinita27 Y bueno así podríamos congelar a nuestros amigos O a cualquier mob que deseemos Bueno amigos como siempre vamos a necesitar lo que sería un bloque de comandos Para el que no lo sepa es poner en el chat GIF arroba P command block Y así obtienen el bloque de comandos También pueden activar este comando que es un game rule command block output false Para evitar los mensajitos molestosos que nos salen a la hora de ejecutar comandos Y bueno son estos únicos comandos que vamos a usar Ya saben obviamente se agachan y ponen tres bloques de comandos de esta forma Así como ven Y ahora les voy a decir que vamos a poner en cada uno Les voy a destruir esto Porque yo ya tengo pues los comandos ahí Muy bien En el primer bloque de comandos que va a estar abajo Vamos a poner lo siguiente Es un execute arroba G Abrimos un corchet ponemos type Ponemos igual ponemos snow white Cerramos el corchet Separamos ponemos tilde Separamos tilde Separamos tilde Separamos y ponemos execute Separamos ponemos arroba e Abrimos un corchet Ponemos r igual a 4 Coma Type Igual a Luego ponemos el símbolo de admiración Y ponemos snow white Guión bajo Perdón Coma Name Ponemos igual Volvemos a poner un símbolo de admiración Como ven ahí Y ponemos nuestro nombre En mi caso es Andy Uber Si ustedes no sé El nombre que tengan Voy a hacer un ejemplo poniendo Karinita 27 A ver Vamos a poner aquí Vamos a borrar la parte que dice Andy Uber Y vamos a poner Karinita 27 Ponemos Karinita A ver Karinita De esta forma 27 Si sus nombres llevan espacios Voy a hacer otro ejemplo Si hay algún nombre con espacios Antes de poner el nombre Tienen que poner comillas De esta forma Voy a hacer un ejemplo Pongo Pedrito 777 De esta forma Y obviamente que al terminar el nombre Hay que poner igual comillas En este caso Le voy a dejar Solamente como Karinita 27 No lleva espacios Y obviamente no le voy a poner comillas Después cerramos el corchet Separamos Ponemos tilde Separamos tilde Separamos tilde Separamos Ponemos fil Separamos Ponemos tilde 1 Separamos Ponemos tilde Menos 1 Separamos Ponemos tilde 1 Separamos Ponemos tilde 1 Menos 1 Perdón Separamos Ponemos tilde 2 Separamos Y ponemos tilde Menos 1 Después vamos a poner Is Separamos Ponemos tilde Separamos Ponemos tilde Y separamos Y ponemos tilde Muy bien Este comando Está bastante largo De cualquier forma Como siempre aquí abajo En la descripción del video Dejo el link de este mapa Para que puedan ver el comando Pues más a detalle O simplemente Póngale pausa al video Y así copian el comando Bueno El tipo de bloque Sería repetir Condición Condición se queda así Y redstone Lo pueden poner siempre activo O lo activan con un bloque de redstone Muy bien En el siguiente comando Es solamente un playzone Separamos Pongo random Separamos Pongo Pongo punto glass Separamos Pongo arroba a El tipo de bloque Sería cadena Condicional Y siempre activo Ya por último Es un Unside Y he puesto aquí congelado Ustedes le pueden poner Pues el mensajito Que ustedes quieran Tipo de bloque Cadena Condición Condicional Y redstone Siempre activo Estos serían todos los comandos Que vamos a usar Y obviamente Ahora Si yo lanzo La bola de nieve Pues me va a congelar A mi automáticamente Y vamos a pedirle a Carinita 27 Que nos arroje Una bola de nieve A ver Le voy a dar aquí Aquí están las bolas de nieve Toma Y bueno Nos va a lanzar una bola de nieve Para que vean que funciona perfectamente A ver Nos va a lanzar Amigos Hay que activar Obviamente esto A ver Se me había olvidado Vamos aquí a activarlo Recuerden que puede ser Con un bloque de redstone O dejarlo siempre activo Ahora si Vamos a pedirle a Carinita 27 Que nos lance La bola de nieve Y ahí está Nos ha congelado Obviamente no Como estamos adentro De los bloques No vemos que estamos congelados Pero si rompemos uno Ya pues empezamos a ver Que estamos congelados Vean que si yo ahora mismo Le lanzo una bola de nieve Pues yo me congelo Automáticamente Porque he puesto En el anterior bloque De comandos Pues que Congele a todas Las entidades Menos a Carinita 27 Voy a cambiar rápidamente Esto A como estaba antes Por mi nombre Voy a poner Voy a poner aquí Andy Uber Andy Uber Y bueno Entonces Van a ver que si yo Le lanzo una bola de nieve A Carinita Ahora si funciona Perfectamente Y a nosotros No nos va a congelar Y pues bueno amigos Una cosa más Que les quería mencionar Es que Al congelar A cualquier mob O a nuestros amigos No afecta pues A las construcciones Voy a hacer un ejemplo Si se pone aquí Carinita 27 En este lado Perfecto Voy a lanzar La bola de nieve Y como ven Se congela Pues alrededor Suyo Pero no afecta A las construcciones Esto Estaría bastante Genial Por eso He puesto Un comando Bastante largo Porque Pues para que Pueda hacer esta función Y pues bueno amigos Esto sería Todo por Unifarte Espero que les haya gustado Este video Y Carinita 27 ¿Tienes algunas palabras Que decir? Si Gracias a Ineliver Por invitarme a tu canal Espero volver A aparecer Algunos de tus videos Y dale like Si te gustó Nos vemos en la próxima Chau chau Chau